Amigos continuamos en Raw de Jueves por la noche después del tremendo combate en desventaja y aquí tenemos un combate por clasificatoria del campeonato intercontinental Austin Entre el que tiene patita y no tiene patita La tiene desconchabadita Aquí tenemos a Zack Ryder, el campeón de los Jovers, digo de la internet y viene a hacer su recorrido por la rampa Austin ¿Por qué te molestas tanto en insultar a la gente? Yo no estoy insultando a nadie Austin pero yo recuerdo que tú la semana pasada estabas bien de fastidioso y nadie te dijo nada ¿Cuál fastidioso? Yo solo decía la verdad ¿Por qué chillas? Yo no estoy chillando Bueno aquí tenemos el arraigo de Archie al ring y vamos a esperar a su rival ¡Oh! ¡Es nada más nada menos que Tito! ¡Tito! ¡Tito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tito! El nominado y ganador del trofeo al mejor padre del año 2014 No, sí, como aquí no da ¿Qué? ¿Nos da una asociación? Sí Ok, perdón a todos los buenos padres que no son famosos que a pesar de ser buenos padres no se les da un trofeo porque no hacen idioteces en el... ¡Perdón! ¡Perdón! Bueno, no me siento mal entonces ¿Por qué? Pues nada más, yo digo Bueno, yo quiero tomar este momento para felicitar a todos bueno, no es día del padre pero a todos los padres y madres que hacen buen trabajo con sus hijos y no un trofeo hipócrita tranquilo sus hijos se veían felices mmmm, yo me veo feliz no, no tenían una sonrisa toda falsa no, 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 no En la pata, en la pata, oh, y cayó, viste que cayó en su pie. Tranquilo, fue a la izquierda. Y viene con tremendo impacto, Tito, y oh, lo eleva, y tremendo rompecaras. Bien trabajado el estilo de el mejor patrón del año 2014. Y viene con tremendo rodilloso Zack Ryder, y lo llevan a la esquina, y todo en la patada, y viene con tremendo lazo. El líder de la jauría no va a dejar que el broski salga con la suya, golpes y más golpes, intentaba Ryder con ese antebrazo reforzado, aunque ya lo tiene en contra las cuerdas. Y viene con tremendo y yo tinga. El Gatshite's on Hill todavía tiene mucho que hacer en el caso de que pretenda ganar esta lucha de algún modo u otro. Tremendo, debe de al pie de Ryder, pero evita Ryder, y viene con tremendo y viene con... ¡Uuuh! ¡Estomago contra estomago, Austin! Estomago contra estomago, en esta pequeña colchoneta apenas que cubre el frío asfalto del escenario de este bonito estadio. Y tremendo bote, y parece que le quieren destrozar el pie, Austin. Bueno, ya tenemos al sucesor de Karma, que quería hacerle de teflón la pierna a Bribel hace rato. Y viene, lo ponen de pie de nueva cuenta al broski, sac Ryder, y viene con tremendo giro y tremendo antebrazo para Tito. Y viene Ryder con tremendo codazo nuevecito en el arsenal de Ryder. Y viene con tremendo machetazo de Ryder, pero reacciona Tyroson Hill. Y viene con... Lo ponen en cuerdas y viene con tremendo lazo. Tremendo el ataque de parte de Tyroson Hill. Lo manda, lo manda hasta afuera. Y viene Tyroson Hill y... Lo va a liberar, lo va a liberar. ¡Uuuh! El ataque es precioso de parte de Tyros en este aspecto. Creo que está molesto porque lo llamaste mal padre del año. Yo no lo llame mal padre, pero como conocen a todos los padres del mundo. Bueno, pero solo conocieron a una cantidad con una historia lo suficientemente buena como para ser nominado padre del año. Y viene rápidamente otra vez Tyroson Hill y tremendo contra la lona de poder para Ryder. Es como el Nobel de la paz. ¿A poco conocen a toda la gente que hace la paz en el mundo? Y viene con tremendo castigo a la pena Tyrosa y sigue el castigo a la pierna de Zack Ryder. Digo, el Nobel de la paz estuvo a punto de ganarlo Hitler en una ocasión. Él hizo un cosas... Mejor ni digo nada porque... Aquí... Si te acaban. Y viene, se va a volver a devaluar y viene otra vez con su codazo, pero no le dio. ¡Bochamania! 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 Entre él y Tyson Kidd se van a llevar el premio al Jover del año. Y viene con tremenda derribada Tyroson Hill. Y viene otra vez lo vuelven a elevar. Y tremenda quebradora al hombro de Ryder. Antes tapabas nuestros boches. Ahora te burlas de ellos. Bueno, aquí estamos viendo al Jover del año. Está entre Tyson Kidd y Ryder. Yo se la doy a Ryder por su cara. ¿Por su cara o por qué sale con Emma y tú no puedes? Sí, pero Emma algún día lo va a dejar como todas las otras. Entonces eso ya es cosa aparte. Y viene Tito y se está lastimando a Zack Ryder. Y pone los Eterosan Hill. Y... ¡Tremenda rodilla y tremendo azotón! Espero que lo estén disfrutando sus hijos. Eh... No, no creo que lo estén disfrutando mucho. ¡Au! No. No, espérate, espérate. Dile que aguante. Y viene con tremendo gero y tremenda contra lona de poder para Ryder. Y va a venir la cuenta para Zack Ryder. Y viene... Uno, dos, y la cuenta llega a dos. ¿Cómo le hizo? Pagándole mucho a ese árbitro. Y viene otra vez. Uno. Y viene la cuenta en uno solamente. Y se vuelve. ¡Qué stripas! Ya se acabó. Uno y la cuenta en uno para Zack Ryder. Venga, todavía no se acaba la venganza de Titus O'Neil porque está enojado porque alguien lo llamó el peor padre del año. ¿Ah, o sea que se lo siguen insultando la peor? Sí. Cabeza de boliche. A ver, le dije cabeza de boliche. A ver qué va a hacer. Creo que me está viendo a mí. Aquí en el palco. ¡Uh! A ver, vamos a probar con otra. En el palco lo tenemos como 40 centímetros. A ver, el lado de chocolate. Creo que ese estuvo mal. Sí, eso estuvo muy mal. Discúlpate con la gente. Perdón, pero... A ver, vamos a ponerle mal bronceado. ¡Ay, o no se libró a Ryder! Uno. Pero no le puede agarrar la bobina a Tito. La vuelta uno, dos, tres. Ya te acabo. Me quiero disculpar con Tito porque parece que viene del lado correcto. ¿Del lado correcto? Sí. Le está dando una paliza a Ryder sin contemplación. No sé el chiste. No es el chiste. Y viene el Ryder. Reacciona con tremendo rompecaras. Y Tyson y... ¡Vamos, Ryder! Este Ryder ya lo editaron con 90 y yo ni tengo tenacidad. Pero bueno, aquí lo llevan a la esquina. Pero rápidamente. Y viene con tremenda doble rodilla a Ryder. Y viene con tremendas patadas voladoras a Zack Ryder. Y... ¡Oh! ¿Qué va a hacer Ryder? ¿Qué va a hacer Ryder? Con tremendo codazo. Y parece que está listo para el... ¡Bum, bum, bum! ¡Oh, no, no, no! Le toma la foto. Parece como si quisieran sabotear a Zack Ryder. No, 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 no. 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 Y viene Ryder, se le va. Y viene con tremendo machetazo aéreo. Rock Ryder para el señor Tychison y la cuenta uno, dos y tres. Y la cuenta llega a tres. A ver, la... ¡Bájale el sueldo a ese árbitro que estuvo comprado! ¿Por qué comprado? No sé, yo voy a hablar con el gerente. ¿Qué se me hace que aquí hubo chanchullo? Ah, sí vas a hablar con el gerente. Sí, la chuchita la bolsearon, ¿no? ¿Vas a hablar con el gerente? Sí, 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 sí. Y vas perdiendo toda la lucha y de repente sacas el Superman, ¿no? ¿Qué le funciona así? Y tienes el sobrevalorado, ¿no? O sea, primero tus joterías, luego tus trampas. Y bueno, por favor, todos comenten, Austin. El clásico. Austin. Los usuarios te saludan. Comenten, amigos. Y bueno, aquí vemos el avance de Zack Ryder a la siguiente etapa. Y bueno, muy triste lucha, un poco pagada, comprada. Pero bueno, amigos, vamos al evento estelar. Y es una lucha por el campeonato clasificador de Capitán Maxxivu. Aquí honró, ¿no? Es por la noche.